Mil metros en el gran premio nacional partida, la alargada es pareja, viene Red Love con Llamarada a pelear por el primer lugar, ataca Luna Pier por fuera para el tercero, por dentro admiración con Pen & Pencil, se va Llamarada a la delantera, en el segundo corre Red Love, tercera Pen & Pencil, cuarta admiración, quinta My Joy, sexta Luna Pier, luego Lady Marcia, la borracha, Tinota, penúltima walkover y en el último lugar la cardenalera, Llamarada domina el gran premio nacional, en 23 cuatro quintos los primeros 400, Llamarada intentará venirse de punta a punta en este clásico, en el segundo corre Red Love, en el tercero Pen & Pencil, cuarta admiración, quinta My Joy, sexta Luna Pier, luego Lady Marcia, la borracha, la cardenalera walkover, quedó Tinota en el último lugar, Llamarada sola en la punta, en 48 tres los 800, insiste Red Love para el segundo, en el tercero Pen & Pencil, cuarta admiración, quinta Luna Pier, después Lady Marcia, My Joy, Llamarada, la cardenalera penúltima walkover, última Tinota, Llamarada sigue Llamarada dominando el clásico con Red Love en el segundo y en el tercer puesto Pen & Pencil, mejor admiración para el cuarto y allá viene Luna Pier, descontando ventaja para el cuarto puesto, ahora se viene Red Love contra Llamarada, en el tercero admiración, cuarta Luna Pier, en el quinto Lady Marcia, en el sexto la borracha que corre mucho por la parte interior de la cancha, Llamarada está dominando todavía la yegua Llamarada, Red Love a la carga con Luna Pier y por dentro la borracha, cuando giran ya la última curva, también Lady Marcia viene a la pelea, entran en la recta final, Llamarada dominando la borracha por dentro y Luna Pier por el centro con la yegua Llamarada, Luna Pier por la parte central de la cancha, cae fuerte en los finales, desplaza a la hija de Mount Sterling, se defiende Llamarada, vuelve por dentro Llamarada, viene la borracha para el tercero, Luna Pier dominando el clásico, vuelve por dentro Llamarada, domina Luna Pier con Tobar, ganó Luna Pier, en gran forma Luna Pier.